¿Qué hacemos con esta botella de cristal? Lógicamente, reciclado. Hoy toca reciclaje de botellas. Empezamos con una capa de gesso o imprimación para preparar la superficie del cristal para poder poner cualquier tipo de producto sobre ella y que agarre bien. El gesso es un producto, una imprimación que prepara la superficie para poder trabajar. Podéis utilizar gesso comercial o también gesso casero. El gesso casero se hace de forma manual, casera con materiales más económicos y en el canal tenéis un vídeo donde os explico cómo hacerlo. Vamos a pintar toda la botella con el gesso y la dejamos secar. Una vez se ha secado el gesso, voy a pintar toda la superficie del cristal con pintura a la tiza en color vainilla. Voy a utilizar una esponjita para aplicarla porque así me crea una especie de rugosidad que queda muy bonita. Para decorar esta botella voy a utilizar esta lámina de papel soft o papel japonés. Este papel ya me lo habéis visto usar muchísimas veces. Es un papel de arroz de 15 gramos por metro cuadrado. Es decir, muy muy finito. Tan fino como una servilleta. La diferencia con la servilleta es que es mucho más resistente y no se arruga. Podemos levantarlo una vez que lo hemos pegado y reposicionarlo sin que se rompa. Cosa que no ocurre con las servilletas. Para recortarlo se hace igual que una servilleta. Con un pincel y un poquito de agua marcamos por donde queremos ir rompiendo y por ahí se va a ir cortando. De esta manera crea una especie de película o pelitos que lo que hacen es que el borde quede más difuminado y se integre mucho mejor en cualquier trabajo que hagamos. Ya tengo el papel recortado y ahora vamos a colocarlo en su sitio para pegarlo con pegamento para decoupage. Colocamos bien el papel, lo sujeto con un dedo y con pegamento para decoupage y un pincel ancho y plano vamos aplicando el pegamento por encima del papel. Como es muy finito traspasa y llega hasta abajo y se queda pegado. ¿Veis? Desde el centro hacia afuera voy aplicando las pinceladas de forma que se quede el papel y no se arrogue. Continuamos con la siguiente trocitos de papel lo colocamos en su sitio y hacemos lo mismo. Aplicamos el pegamento desde el centro hacia afuera con un pincel. Es muy importante que sea ancho y plano para que a la vez que estamos pegando la servilleta o el papel lo estemos planchando y de esta forma contra más grande o más ancho sea el pincel menos arrugas tendremos. Como os he dicho en el caso que se os arrugue alguna esquinita o algo lo podéis levantar y volver a pegarlo sin ningún problema. El siguiente paso será colorear colorear la parte blanca de la botella para ello he elegido un color similar al del fondo del papel no es igual y por ello me voy a meter un poquito en las zonas que no están decoradas del papel para así integrar todo en un conjunto. ¿Qué diferencia hay entre aplicar la pintura con esponja y con pincel? Pues que con el pincel queda siempre alguna marca del pincel. Con la esponjita se aplica de forma más uniforme y además crea una rugosidad una textura que queda muy bonita. ¿Veis? Me voy metiendo en las zonas que no están decoradas del papel para unificar un poco el color. Para el siguiente paso vamos a necesitar un sello y una tinta color sepia que no sea distrés que no sea de las que reaccionan al agua. Este tipo de tintas que yo utilizo podemos barnizar encima y no ocurre absolutamente nada no se emborrona. Con la tinta distrés haríais un borrón horroroso. Voy a ir colocando un poquito de craquelado en las zonas que he pintado. Como siempre os dejaré del enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo así como un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Poco a poco voy creando una especie de craquelado con el sello en las zonas que no hay papel de decupar. Para proteger nuestro trabajo aplicaremos para finalizar una capa de barniz satinado. A veces me preguntáis la diferencia entre los diferentes tipos de barniz. Ya lo he explicado en algún vídeo. El barniz independientemente de la marca que utilicéis la que más os guste tiene diferentes tipos de brillo brillo en el acabado. Está el mate que no aporta ningún brillo simplemente crea una capa para proteger el trabajo. Está el satinado que tiene un pelín de brillo. Está el brillante está el ultra el maxi el brillo cerámico eso ya tiene muchísimo brillo eso dependiendo de tu gusto. Utilizas uno u otro. A mí me gusta el satinado normalmente pero si es un trabajo tipo cerámico utilizo los más brillantes el maxi el ultra para decorar la zona del cuello de la botella voy a utilizar este cordón de color marrón y lo voy a pegar con un poquito de silicona caliente. En mi opinión estos pequeños detalles son los que le dan personalidad al trabajo algunas personas me comentan que bueno pues que no le gusta poner encaje ni poner cordoncitos de este tipo pero bueno eso ya os lo dejo a vuestra elección si no tienes este tipo de cordón puedes poner cuerda de cáñamo algún trocito de encaje lazo o si te gusta sin nada pues no le pongas nada con la cuerda voy a cubrir solamente el cuello no voy a llegar a la zona del tapón puesto que esta botella me gusta mucho para reciclarla bueno para reutilizarla haciendo algún tipo de ponche casero o licor y regalarla así que la zona del tapón no la voy a inutilizar para volver a utilizar esta botella que tengo un regalo en mente y aquí tenemos nuestro trabajito terminado súper fácil cualquiera lo puede hacer espero que te haya gustado si es así déjame un comentario dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo y nada más me despido un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos chau